Quizá esta es una respuesta bastante amplia y es que no solo obedece a una fuga de información a favor del presidente Funes, que es lo que se conoce a través de las acusaciones del mismísimo gobierno, sino que estamos hablando de una persona que efectivamente trabajaba en un tema de inteligencia, pero sobre todo de seguridad nacional. Lo cierto es que tenemos una fuente importantísima de informaciones que tienen que ver precisamente con temas de seguridad nacional, con temas de seguridad nacional y quizás del gabinete en general. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un análisis, ¿qué más hay aparte de una acusación de fuga de información, de unos señalamientos que sacan entre ellos por un pleito, si usted quiere, una lucha de poderes entre los mismos del gobierno? Cuando vemos a un Erick García, que no lo conocíamos, pero lo conocemos en ese contexto, sabemos que existe este diputado. Está siendo procesado. Porque es señalado, pero no de una cosa tan ridícula como ahora está siendo procesado, sino de narcotráfico, de lavado de dinero y activos, más bien de falsedad documental. Y vemos en todas estas comunicaciones, además, un intercambio de informaciones, fíjese usted, valga la redundancia, donde aparece una Rebeca Santos conspirando para ocultar un delito precedente, que sería grabado de dinero. Y esta señora asesora ahí conspira, con un lenguaje muy suyo, muy particular, para que Erick García cometa otros delitos valiéndose de un notario y lo lleva a la falsedad documental para ocultar una posible comisión delictiva de lavado de dinero. En estos chats, que se puede seguir la línea de tiempo, vemos también unas órdenes que son muy descriptivas del presidente, desde que empezó su gobierno, empezó dando órdenes por Twitter, que despidieran gente, que más, que ejecutaran acciones. Y en eso vemos que el presidente da una orden a Alejandro para que ejecute la acción de publicar las pruebas de lo que están acusando. Desde un ojo clínico de una abogada penalista, yo diría que estas órdenes es la prueba, es el desafío del presidente. Voy a desafiar a este a ver hasta dónde llega. Y entonces, a través de un tuit, le dice que publique la prueba. ¿Cuándo se ha visto que en redes sociales se publican pruebas? Nunca, no es un proceso, y no hay razones para publicar pruebas o elementos probatorios a través de las redes sociales, por dos motivos. Uno, la evidencia se contamina, se expone a una población que se la va a devorar con especulaciones, justificaciones y más, y no está dentro de la lógica jurídica lanzar evidencias a través de las redes sociales a no ser que lo que yo quiera despertar es una nube de morbo político. Al final, fíjese usted, que puede que solo estemos en un escenario que se utiliza esto como excusa para deshacerse de Alejandro, porque Alejandro venía conociendo demasiadas cosas que ponían en un acto peligro la seguridad del gabinete o de la presidencia, si usted quiere, o del gobierno en general, porque se ven muchas personas señaladas. Esto es una, por favor, es una percepción mía desde un ángulo de una abogada que investiga un caso. Si estas acusaciones verdaderamente tuviesen un fundamento que llega hasta ahí, que solo son señalamientos entre un acto funcionario que sería el asesor de seguridad nacional y un diputado, ¿por qué no ya los procesamos a los dos? Se enfrentan al debido proceso, se demuestra lo que hay y se sacrifica a quien se tenga que sacrificar aplicando el ordenamiento jurídico y no ejecutando a la persona. Aquí lo que se ha hecho, y esto lo digo yo, es una inducción, una inducción, conducción y producción, y vuelvo a decir, inducción, conducción y producción de un homicidio.